¿Qué tal mis amigos de Pelotazo México? Llegó el Vasco Aguirre junto a Rafa Márquez para hacerse cargo del tri, después que la Federación Mexicana diera por terminado su contrato con Jaime Lozano. Aguirre y el Rafa Márquez inmediatamente se reunieron con los medios de comunicación, quienes hicieron varios cuestionamientos al cuerpo técnico. Entre lo más relevante era conocer si el Vasco convocaría a los jugadores más idóneos o a los que le impongan, esto en alusión al no llamado de Henry Martín para la Copa América, siendo el delantero de las Águilas uno de los artilleros más importantes del balón piasteca. Y vaya que generó mucha suspicacia en los medios y en la afición su no convocatoria, pues era evidente que Martín estaba pasando por un gran momento y era justa su presencia en el combinado nacional. El Vasco intentó evadir la pregunta del periodista, pero ante su insistencia, con Javier Aguirre al frente de la selección, ¿Irán los mejores o los que le sugieran que deban ser llamados? Aguirre respondió con otra pregunta. ¿Me conoces hace cuántos años? Tú ya sabes la respuesta. A lo que el periodista respondió, sí, lo sé, eso me deja más tranquilo. Al flamante técnico del tri también le preguntaron. El Mallorca al que dirigías era un equipo pragmático y vertical, mientras que el de Rafa Márquez, el Barcelona, era mucho más académico, más metódico, donde se privilegia más el control de la pelota. ¿Quién se va a adaptar a quién? Tomando en cuenta dos estilos de juego aparentemente muy diferentes. Aguirre respondió, El sistema de juego lo ponen los jugadores. Primero debes analizar con qué elementos cuentas y según eso se planifica el sistema. Esto sin dejar de alabar la metodología que implementan en el FC Barcelona, de donde es graduado Rafa Márquez por su experiencia como jugador y haciendo parte de las divisiones formativas. La selección mexicana presentó su calendario de partidos amistosos para los próximos dos años, donde se incluyen cotejos contra seis confederaciones diferentes, de aquí hasta el Mundial de 2026. Si bien la federación no especificó los rivales, se indicó que en 2024 tres de ellos serán de Comebol y uno posiblemente será una selección europea, además de dos de CONCACAF y una de Oceanía. Mientras que para el 2025, cuatro partidos serán contra países de Comebol, dos de UEFA, además de dos partidos donde es posible sean también rivales de Comebol o UEFA. La federación mexicana pretende dar un mayor rodaje al combinado nacional durante los próximos dos años previos a la Copa del Mundo.